Yo 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 Topé con tu bici mientras que yo en la moto Vos me besas en el toto Y también yo te subo Te subo del coche Porque mi pe & to hermana yo le chupo Pues el cocho, cuando... Oye, es que loco como que el cocho Si te escojido por moncho O te inviaron 38 Oye que loco Acá nomás Pepe me enfoco A verte flojo de mierda Pásenle un toco Eche bueno pues el gordo de mierda, me quiere humillar a mi como baja en mi ara tu profesor, maldito este maricón, corima de mierda, venime y chuparme la banana que la tengo fresca y yo siquiera te vengo a sopaplar, este es indente de mierda a tabaco y llate. Dale, dale, dale. Es que loco, yo nunca yo me trago, porque loco es que se cree el loco en zigago, porque conmigo no te vas a hacer que te llegue de amape gustavo, el culo ofrece a 50 centavos. ¡Oh, oh, oh!